De acuerdo con la historiografía tradicional, las mujeres durante las independencias americanas se limitaron a tareas menores. Recordemos que Mercedes Ábrego, por ejemplo, casi que es más recordada por haberle bordado una chaqueta a Simón Bolívar que por su heroico y dramático final. Pues bien, hasta hace poco se las reconocía como costureras, cocineras o ser las Juanas, como se llamaba a las acompañantes o incluso a las prostitutas que seguían a los ejércitos. En el mejor de los casos eran enfermeras o espías. Rara vez se les reconoció como guerrilleras, líderes y dirigentes, que las hubo y muchas, como es el caso de Antonia Santos, la Loperena, la Pola y varias otras. Y vaya que hubo mujeres consejeras que actuaron igual o mejor que los hombres en algo tan difícil como son las intrigas políticas y militares, así como uniformada, combatiendo cuerpo a cuerpo en el propio campo de batalla. Y ese es el caso de Manuelita Sáenz, que si bien era ecuatoriana, en Colombia la consideramos tan pero tan nuestra como al propio Bolívar, que por cierto, era venezolano. Y esto lo sabemos con certeza por una carta del Mariscal Sucre al Libertador, en la que pedía que se le reconociera el grado de coronel. Aunque a pesar de ser toda una coronela y una heroína, rara vez ha sido reconocida como tal en la historiografía tradicional, que generalmente solamente se refiere a ella como la amante, o en el mejor de los casos, la mujer del Libertador. A Manuelita se le llama la Libertadora del Libertador por haberle salvado la vida a Bolívar en la célebre noche de la conspiración septembrina en Santa Fe de Bogotá, cuando tuvo Bolívar que esconderse debajo de un puente para escapar literalmente de sus asesinos. Y me atrevo a decir que hasta allí llegaba el reconocimiento oficial. Y eso se lo reconocían porque lo dijo el mismo Bolívar. Sus compatriotas, los ecuatorianos, la detestaban, pero ella se impuso. Y hoy comienza a ser reconocida, al menos, entre las naciones bolivarianas, pero es por haberse atrevido a transgredir los entonces inamovibles tradicionalismos, tanto morales como de género, que existían en la sociedad de ese momento. Afortunadamente, Bolívar en su segundo viaje por Europa se había convertido en un hombre de mundo y estaba muy, pero muy por encima de todos esos convencionalismos. Seguramente por haber alternado con la élite intelectual europea de la época, que era tan poco convencional como lo son hoy, por ejemplo, los progresistas. La historiografía tradicional ha sido tan mezquina con las mujeres que ha desconocido casi por completo. Por ejemplo, a la gran Olimpia de Gouges, escritora, dramaturga, panfletista, filósofa y politóloga francesa, que escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, tan solo dos años después de la célebre Declaración de los Derechos de la Revolución Francesa. Es así, reconocida mundialmente porque era para los hombres. Olimpia fue lo que hoy reconocemos como una feminista, defendió la abolición de la esclavitud, fue detenida y juzgada sumariamente por los déspotas jacobinos, ojo, son los mismos que impusieron el régimen del terror, por haber defendido a los moderados girondinos, por lo que fue asesinada en la guillotina en 1793. ¿Cuántos de ustedes, hombres y mujeres, habían escuchado sobre Olimpia? Yo estoy segura que muy, pero muy pocos. Pues este mismo y no otro ha sido el problema de Manuelita Sáenz. Desde muy joven había participado tan heroicamente en la campaña del Perú, que hasta fue condecorada por el propio general San Martín, con la Orden Republicana de Caballereza del Sol. Pero veamos por qué la historiografía ha sido tan, pero tan mezquina con Manuelita. En Ecuador la odiaban. Supongo que al ser de allá no le perdonaban ser hija extramarital, o bastarda, como decían en esa época, y que encima descollara tanto y se tomara ciertas licencias. Imagínense. Me atrevería a asegurar que en Lima la detestaban en parte por su amistad con Rosita Campuzano, la protectora, que era amante del general San Martín, que también era hija extramarital de un burócrata español con una mulata, que había sido amante de un rico comerciante español. Y ese comerciante la había impuesto en la cerrada y conservadora sociedad limeña. Y como si esto fuera poco, San Martín la había condecorado con la exclusiva Orden del Sol, por haber obtenido valiosos secretos de un oficial español. ¿Y cómo se preguntarán ustedes? Pues al parecer, acostándose con él. Y eso a San Martín le importó un pepino para que siguiera siendo su mujer. Es fácil imaginar la rasquiña que todo esto debió causar en la nobleza limeña que se creía casi a la altura de la madrileña. Y Manuelita era muy, pero muy amiga de Rosita. Además, cuando unos oficiales del Ejército Libertador se levantaron en contra de Bolívar allá en Lima, se dice que vestida de hombre, montada a caballo, con su pistola en la mano, entró en uno de los cuarteles insurrectos e hizo temblar a los oficiales levantiscos, que además la detestaban, pero que le tenían físico pavor. Ella sabía que la sociedad limeña, escandalizada, la criticaba duramente, pero se defendía diciendo que eran unos hipócritas y cada vez que podía los provocaba. Y para demostrarles que a ella le importaba un verdadero comino sus críticas. Se dice que cuando vivió en Lima fue tan imprudente que tuvo varios amantes y al parecer Bolívar no lo sabía, pero el odio de los limeños fue tal que hasta la desterraron de la ciudad. De Lima salió hacia Santa Fe de Bogotá, donde vivió seis años en medio de una hipocresía cortesana y rodeada de conspiraciones en contra de la propia vida de Bolívar. Sin embargo, conociendo el pacato ambiente que la rodeaba, parecía disfrutar escandalizando a los santafereños con su forma de vestir, provocadora, por lo masculina, usaba pantalones en esa época. En aquel momento la tensión de Bogotá era terrible por los desencuentros entre Bolívar y Santander. En ese ambiente tan difícil, Manuelita se convirtió en el centro de atracción de toda la ciudad, pero contaba con la devoción de Bolívar, quien siempre reconoció su genialidad. Algunos biógrafos nos dicen que era una mujer derrochadora que brindaba fiestas espléndidas, pero cuando lo hacía realmente era para influir en las personas que Bolívar necesitaba a su lado. Pero, ¿qué iban a entender de eso? Aquellas mentes cerradas y obtusas. Ese era un ambiente difícil. La odiaban por ser una extranjera bastarda que dio a conocer las conspiraciones contra Bolívar, los intentos de asesinatos que se fraguaron en su contra, las traiciones de Santander y de varios de sus seguidores, así como las calumnias de sus detractores. Manuelita fue hija extramarital y su educación estuvo a cargo de monjas, pero su espíritu indómito no resistió estar entre ellas y a los 17 años, oíganme esto, 17 años en esa época, se fugó con un joven oficial. Se dice que su papá, para ocultar semejante escándalo, la casó con James Thorne, un comerciante inglés. El problema era que la joven había crecido viendo las injusticias contra los criollos y, aún peor, en contra de los esclavizados de su propia familia, y en especial en contra de sus dos servidoras, que eran como sus hermanas, Jonatás y Natán. Todo eso generó en ella un sentimiento anti-español. En su biografía se pretendió ocultar que sus amores con Bolívar no se limitaban al sentimiento que los unía. Se ocultó el justo reconocimiento que le hacían los altos oficiales de la campaña libertadora sobre sus trascendentales actuaciones en pro de la libertad de las colonias americanas. Todo el reconocimiento que se le comienza a hacer es muy, pero muy reciente, pero aún tiene muchos, tal vez demasiados, detractores. A pesar de toda su lucha por la libertad, su final fue muy, pero muy triste, pues después de haber sido calumniada, perseguida y proscrita, terminó sus días en Paita, un pequeño pueblo olvidado en el Pacífico, unos 300 kilómetros al sur de la frontera con Ecuador. Vivió muy pobre y enfermó hasta quedar inválida. Así murió en una peste de dipteria en 1857, un mes antes de cumplir 60 años. Es increíble, pero Manuelita fue enterrada en una fosa común, donde cayeron también todos sus recuerdos materiales, así como sus cartas y documentos importantes, con la excusa de no propagar la enfermedad. Primero, nunca se sabrá si se enterraron sus documentos de veras por razones de higiene o para ocultar precisamente todas esas actuaciones importantes. Y segundo, perdimos la oportunidad de conocer la verdad sobre su propia vida, así como nunca se sabrá cuántas claves desaparecieron para entender mucho mejor todo ese proceso de las independencias americanas. Es que la sociedad mediocre en la que le tocó vivir le cobró por ser una mujer genial, libre y demasiado atrevida, al extremo de que a pesar del innegable sentimiento que la unía con Bolívar, en la sinceridad de la correspondencia que sostuvieron entre los dos, se demuestra que Manuelita era tan superior a su época que no seguía al hombre únicamente, sino al ideal que Bolívar encarnaba. Bueno amigos, hasta aquí unas cuantas pinceladas sobre la vida de la gran Manuelita Sáenz y pero muchísimo más que la libertadora del libertador. ¿Qué piensas sobre la forma como la historiografía tradicional la ha tratado? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta mujer política, valiente, guerrera, pero por encima de todo, una gran transgresora de los convencionalismos sociales. Cuéntanos abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre otras dos heroínas de nuestra independencia. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!